Cuando se piensa en el Hollywood clásico, los personajes femeninos por lo general eran de apoyo para hombres complicados, algo que logra separar entre muchos creadores a Joseph Mankiewicz, porque este hombre además de escribir dirigía y era un hombre fascinado con la percepción y psique femenina. Gran parte de sus películas en esta etapa como El fantasma y la señora Muir y Una carta para tres mujeres son películas sostenidas por personajes femeninos portentosos e interesantes. Fue precisamente su trabajo con Una carta para tres mujeres lo que le daría el inusual en ese momento, doble premio de mejor director y mejor guión en los premios de la academia de 1949, algo que sorprendentemente volvería a apuntar a ganar el año siguiente. Mankiewicz siempre quiso hacer una película inspirada en la industria teatral y se encontró con una novela de 1946 publicada en la revista cosmopolitan llamada La sabiduría de Eva, escrita por Mary Orr, la cual se inspiró en una anécdota contada por Elizabeth Bechner, la cual se apiadó de una fanática de su actuación teatral y terminaría adoptándola para que fuera su asistente, solo para terminar fastidiada de ella y de sospechar que ella quería escalar dentro de la industria. Este terminaría inspirándose de la novela y presentaría un guión preliminar al director de la 20th Century Fox, Darrell Sanuk, el cual de inmediato quedó enamorado del potencial del material, el cual llamaba un virtuosismo de perras por todas las mujeres ahí presentes y pidió unos pequeños cambios, incluyendo el del título original del guión, que era actuación, un título bastante emocionante. Sanuk terminaría rayando en el guión original una frase que aparece en los primeros minutos, todo sobre Eva, algo que no respetamos en México porque le pusimos la malvada. No sé por qué le pusieron así. El casting de todo sobre Eva fue tradicional, confiando en los nombres del estudio, pero el principal problema yacía en el personaje de Margot Channing. El productor y director primero visionó, o visionaron, a Claudette Colbert como Margot. El problema sería que Claudette a unas semanas de grabación terminaría con una fractura de disco durante las grabaciones de tres llegaron a casa, por lo que en un actuar rápido y controversial tomaron la decisión de que Betty Davis tomara el papel. Esto era controversial porque Betty Davis había pasado una etapa de gloria siendo la estrella favorita del estudio de Warner Bros. y que ahora se encontraba en el olvida porque la consideraba mereno de taquilla. Betty Davis peleó por su independencia dentro del estudio de los 41 años, edad en la que ya pensaban que era muy vieja. Sanuk la odiaba además porque Davis había omitido el voto para que este fuera director de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, por lo que tuvo que hablarle de manera personal y decirle que no, no era una broma, la estaba buscando para que fuera protagónica y le mandó el guión, lo cual fue una grandiosa idea porque Davis quedó enamorada. Betty Davis siempre tenía la fama de ser una mujer problemática de trabajar, apodada por supuesto como la Queen Bee. La Bee es por Bitch, por supuesto. Pero Betty Davis de manera muy sorpresiva se portó de manera educada y sin generar problemas, incluso respetando el guión de Mankiewicz que le parecía el mejor que había leído en toda su vida. Bueno, excepto por los problemas que tuvo con Celeste Holmes, la cual por alguna razón odiaba, la cual es irónico si tomamos en cuenta que en la película es su mejor amiga. Todo sobre Eva, o como le pusimos en México a la malvada, comenzó a filmarse el 11 de abril de 1950 con una maravilla que plasmaba algo único. A Betty Davis siendo Betty Davis por un papel que exudaba una esencia de Betty Davis, algo que además le inyectó un lazo personal potente, en gran parte porque Davis estaba sufriendo de un divorcio en medio de las filmaciones que la dejaba con una voz más ronca de lo habitual por estarse gritando con su ex esposo, algo que el director utilizaba a su favor. Es curioso que Todo sobre Eva se haya estrenado el mismo año que Sunset Boulevard, al grado de que son parte de una doble función temática sin pierde alguno. En el caso de Todo sobre Eva lo que tenemos es un viaje de traiciones sin reparos que muestra la agresividad que representa el crecer y aspirar a hacer algo dentro de la industria y la fama que es en cierta manera más activa que la otra película que ya mostraba el ocaso de una figura trágica. Todo sobre Eva empieza de manera muy brillante con una ceremonia de premios teatrales en donde un narrador al que luego conocemos como la voz de Addison DeWitt, un columnista y crítico demasiado ácido que nos muestra las figuras femeninas presentes, Margo, Eva y Karen. Lo curioso es que a pesar de ser un momento de glamour, Karen y Margo no tienen una mirada de aprecio. Es más, la propia Margo se encuentra a punto de morir del tedio porque saben que están para presenciar la confirmación de Eva como una figura mucho mejor que todos. De pronto viajamos al pasado y vemos a este camino de lágrimas y de esfuerzos en donde Karen se apiada de Eva, a quien lleva a trascamerinos para que conozca a su ídola, Margo, la cual la ha visto en cualquier presentación teatral. Y les cuenta una historia demasiado trágica que los hace sentir congeniados. A partir de este funesto día se teje una maniña de traiciones y juegos sucios de los cuales las mujeres terminan dándose cuenta y todo esto funciona de manera espléndida por las actuaciones de las cuatro presentes en todo sobre Eva. En primera tenemos, por supuesto, a Margo, interpretada por Betty Davis en el papel definitivo de su carrera porque básicamente pues es ella sin freno alguno, pero deja espacio una reflexión dura de esta mujer que se ve como una vieja leona y que ve como se derrumba todo el espacio de glorificación que tenía por su pedantería y principal enemiga, la cual es Eva, uno de mis villanos favoritos de la historia del cine. Eva tiene un rostro hermoso y jovial, es comprensible y positivo, cosa que de inmediato choca con la percepción física de Margo. Pero Ann Baxter en gran parte guarda sus cartas de revelación de manera que uno se siente afiliado a Eva y nunca pasaría por su cabeza la idea de que esta es un parásito del sistema, una figura perturbadora que es capaz de hacer lo que sea con tal de tener éxito y que quizás nos haga plantear su naturaleza como actriz, una que de mejor manera ha logrado inseminarse en los espacios adecuados de mejor actuar que las mujeres a las que idolatraba de manera honesta. El Este Home interpreta a Karen Richards y pues como mencioné aprovecha mucho la enemistad que contrajo frente a Betty Davis porque es una mujer que se interpola como juiciosa y que busca darle una lección a su mejor amiga, pues la cual termina traicionando y confabulando porque quiere verla. Hay una secuencia hermosa en donde se carcajea y esto pues también no dejas de pensar lo que fue en la vida real. Y Thelma Ritter por supuesto como Bertie que es la ayudante de Margo y es la única del grupo que se da cuenta de que algo no está bien con la historia tan perfecta de Eva. Todo sobre Eva es una película que depende mucho de su guión, el cual es patada tras patada tras patada sobre las relaciones de los protagonistas, casi en una función iróricamente teatral, no cinematográfica, pero que resulta un gozo de primera al que Mankiewicz dirige de una manera soberbia, muy directa. No está esperando tener escenas fantasiosas y nada de eso, todos son diálogos. Encima está apoyado por un diseño de vestuario precioso por Edith Head que da todo un perfil característico a las enemigas presentes. A Margo siempre la vemos como una mujer que intenta vivir de manera sensualizada a pesar de no ser la figura de juventud que el medio requiere y a Eva la presenta como una mujer angelical en todo momento. De hecho es bastante curioso que ésta termina posicionándose de los vestuarios de la propia Margo y este punto en donde ya culmina su carrera queda totalmente abandonado. Todo sobre Eva es una maravilla de película, una que además se volvía la décima más taquillera de 1950 en gran parte porque la gente quería ver con Morbo el regreso triunfal de Betty Davis, cosa que sí lo logró, ganando además el premio a Cannes a la mejor actriz por su papel y siendo un pilar del que nadie más ha logrado superar en la historia del cine porque las cuatro mujeres presentes en todo sobre Eva obtendrían cuatro nominaciones como actriz y actriz de reparto, todos en cada categoría, las cuales de manera sorprendente y que además estaban compitiendo con Gloria Swanson en Sunset Boulevard perdieron frente a Judy Holliday en Nacida Ayer y Josephine Hall por Harvey y nadie recuerda Nacida Ayer. Harvey si era el conejo grandote. Es uno de los mayores crímenes del olvido cometido por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas y más si tomamos en cuenta que todo sobre Eva se volvía la gran ganadora del año, obteniendo los dos premios de Mankiewicz, una primera ocasión en donde esto ocurrió de manera consecutiva, además de un premio para George Sanders como mejor actor protagónico, uno para Edith Head en el diseño de vestuario en blanco y negro, uno para Thomas T. Moulton por el diseño de sonido y el premio grande de la noche a mejor película. Cuarenta años después todo sobre Eva se volvería la primer película en ser resguardada por la librería del congreso americano como parte de las obras que cambiaron todo. Y en cuanto a Betty Davis, bueno, las cosas no fueron como se esperaban. A pesar de haber logrado su independencia de parte de los estudios y de los premios obtenidos, que además incluía uno de parte del círculo de críticos de cine de San Francisco, que el año pasado la habían tachado de ser la peor actriz de 1949, no volvería a generar taquilla, apagando su renombre y carrera durante gran parte de los 50. Quizás el punto más funesto y extraño dentro de su carrera lo tendría cuando formaba parte del elenco de la serie de televisión llamada Hotel. Davis de pronto se enfermaría, dejando la producción del personaje de Laura Trent, algo que los productores pensaron que la mejor manera de resolverlo era con un personaje suplente, Victoria Cabot, la cual se volvería el personaje esencial de la serie para durante toda la serie hasta 1988. El detalle era que Cabot era interpretado por Ann Baxter, el factor que hizo que Davis nunca volviera a filmar en la producción. Es decir, la ficción se volvió a realidad. ¡Qué miedo! Eso fue todo, no se olviden de checar la cartera cultural de Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Todo sobre Eva o La Malvada, no me gusta cómo se llama La Malvada. Es una película que siempre encuentras en botaderos, como 40 pesos, 30 pesos, porque pues es esas películas que uno asocia al cine de abuelitas o de tu mamá, pero ¡ah, cielos! Ojalá todas las películas fueran como esas películas de abuelitas o de mamá. ¡Véanla! Es una de las mejores películas de la historia. ¡Nos vemos!